Gracias, continúa el equipo de Telesistema tirado a las calles, también el equipo de Telenoticia, Canal 11, dando cobertura total a estas elecciones 2016. En esta ocasión nos dirigimos hacia el municipio de Villahermosa, estamos específicamente en el kilómetro 10 de Cumayaza, donde varios ciudadanos han venido, se han dado cita para ejercer el derecho al voto, el sufragio. Así también hemos visto cómo han pasado pequeños accidentes, como es el caso donde una goma de un vehículo logró impactarle un pie a una joven, ejerciendo el derecho al voto en plena fila. De mi parte ha sido todo por el momento, desde esta provincia de La Romana, para mantenerlo informado con toda esta cobertura total, voto 2016. Les informó Manuel Peralta. En cámara, Pablo García. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Miloña, venga acá.